Hola, bienvenidos de vuelta al curso de computación científica con Python. El tema de esta semana trata sobre optimización. Básicamente, metodologías matemáticas para encontrar la mejor solución dentro de un cierto conjunto de posibilidades. El problema general es como vemos aquí, donde tenemos f, una función que es la función objetivo, a veces también llamada función de error o función de costo, que queremos minimizar, ¿ya? En función de una variable de decisión, x. Entonces, lo que queremos es finalmente encontrar el valor óptimo de x. Ya sea en el caso de que solamente tengamos la función de costo o en el caso de que tengamos restricciones adicionales, ¿ya? Que eso tiene que ver con lo que dije antes sobre buscar una solución dentro de un conjunto de soluciones factibles o posibilidades que están definidas en función de estas restricciones. La librería SciPy tiene un módulo llamado Optimize que tiene varios métodos distintos para hacer optimización, los cuales revisamos algunos de ellos en este cuadernillo. Y en particular, están todos englobados ya en la función Minimize. Entonces, Minimize sirve para minimizar una función de costo. Es una función general que tiene los siguientes argumentos. Como mínimo, se tiene que definir una función de costo y un valor inicial para la variable x, la variable de decisión. Esta función de costo debe tener una cierta sintaxis, que es la que está definida aquí, donde args corresponde a argumentos adicionales que queremos darle a la función de costo. También tenemos que especificar un método. Más abajo se presentan algunos de los métodos más comunes, ¿ya? divididos primero en métodos que no ocupan restricciones y métodos que sí ocupan restricciones. Las restricciones pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser cotas, como se explica en este argumento, o pueden ser restricciones de igualdad o desigualdad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos métodos también ocupan información del gradiente, como por ejemplo el que revisamos recién de Newton y método de gradiente. Y eso se especifica aquí con el argumento hack, que es la matriz Jacobiana. A continuación vamos a resolver un problema sencillo de optimización sin restricciones usando la librería, el módulo SciPy Optimize. Vamos a usar el ejemplo que habíamos mostrado antes, que es esta función, es una función continua y derivable, por ende es conveniente usar optimizadores que se basan en primeras y segundas derivadas, ¿ya? Entonces en este caso vamos a usar el método de quasi-Newton, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es escribir tanto la función de costo como su gradiente. Podemos ir entonces arriba al ejemplo anterior. Esas ya las teníamos definidas acá, así que las vamos a copiar. Con eso entonces tenemos la función de costo, que es la función que queremos minimizar, y la primera derivada de la función de costo, que en este caso la definimos de forma analítica. Ya estamos entregando su fórmula. No olvidar que los métodos, los métodos de gradiente descendente, o gradiente conjugado en este caso, y los métodos quasi-Newton, tienen la opción de entregar, de que le proporcionemos esta derivada analítica, pero también puede calcularse numéricamente si es que no la entregamos, sacrificando, por supuesto, la velocidad, ¿ya? O sea, la velocidad del cálculo de cada iteración va a ser más lenta si la derivada es numérica en lugar del caso analítico. Pero en algunos casos, por ejemplo, si la derivada es muy complicada, ¿ya? Puede ser conveniente que simplemente nos quedemos con el caso numérico. Pero en este caso es sencilla, es una función continua, suave y derivable, entonces estamos bien para aplicar métodos basados en gradiente y la derivada analítica es sencilla como para programarlo nosotros mismos. Así que la podemos definir como están acá. También, por supuesto, la podemos definir usando funciones normales. Ya no es necesario usar funciones anónimas. Pueden usarse funciones normales escritas como las que están aquí arriba. Lo importante, por supuesto, es que la primera, la función objetivo tiene que devolver un valor escalar, ¿ya? Mientras que la función de primeras derivadas tiene que devolver un vector, ¿ya? Un vector que tiene un componente por cada parámetro que tenga el problema. En este caso, x es unidimensional, por eso es que estamos trabajando con una función de primeras derivadas que devuelve un solo valor. Importamos entonces el módulo sci-fi-optimize. Con eso tenemos acceso a sci-fi-minimize. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es especificar la función de costo, el valor inicial de la solución y, en este caso, también la matriz jacobiana. Eso nos va a devolver un resultado y como está explicado aquí, es un objeto que tiene los siguientes atributos. Bueno, aquí pueden pinchar en la documentación para ver los otros atributos, pero los más importantes son el valor, el mejor valor de la variable de decisión, cuál fue el mínimo que se obtuvo de la función objetivo, el valor de la derivada en ese punto, si es que es interesante, y además algunos mensajes que sirven para debugear. Por ejemplo, si es que se llegó, si es que se llegó a un mínimo o si hubo un error en la convergencia del algoritmo. En este caso, podemos ver que es una función que claramente no es convexa, tiene varios mínimos locales, entonces el resultado va a ser distinto dependiendo de cuál es la solución inicial. Y aquí vamos a hacerlo de forma iterativa. vamos a probar cada una de las soluciones iniciales y vamos a obtener la solución que minimiza esta función inicial y vamos a imprimir x0, el mejor valor y la mejor función y también el status. Esperamos un momento. Tenemos entonces que para menos 4 el mejor valor es menos .339, que es el punto azul que está acá. Para 0, para el punto inicial 0 se encuentra la solución menos 0.62, el punto naranjo. Para el valor inicial 4 se encuentra 2.23 y para el valor inicial 6 se encuentra 5.02. Entonces cada una de estas soluciones obtuvo un mínimo local. ¿Ya? Entonces, y bueno, y todas las soluciones llegaron a un término adecuado. Eso es lo que indica el status 0. También podemos, si queremos una información un poco más verbosa, podemos usar message, que nos dice en este caso que la optimización terminó exitosamente. ¿Ya? De todas estas soluciones podemos después comparar cuál de ellas es la que llega al mínimo global. ¿Ya? O al mejor mínimo de estas 4 opciones, en este caso, es la que partió con condición inicial 4, que es la verde, que claramente llega al mínimo global de la función, al menos en este rango que estamos estudiando. Entonces eso es importante cuando trabajamos con funciones no convexas. Una opción, una estrategia, es por ejemplo estudiar rangos de la función por separado. ¿Ya? Actualizar, perdón, optimizar en cada uno de esos rangos, encontrar la mejor solución y después buscar el mínimo de los mínimos. ¿Ya? De cada uno de esos rangos. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio.